Escritor del limbo exprime el cítrico, reprime lo idílico, el ácido te quema pero insípido Yo quiero verlo rápido, más nítido, plácida la city pero el sistema es rígido Parece una peli dirigida por alcohólicos, todo por el nombre soy ridículos La verdad no está en la tele, lete artículos, siete vínculos, dentro de este cuerpo muerto seguirán el círculo O el camino intrínseco de este mundo loco tan superfluo, sabiendo el cómo no el comienzo Origen de este lienzo sensorial, venzo al mal no pienso, viajes sideral en el abstracto, bran del verso Resistencia hacia la vida, tu opinión enferma, condición que rema y sostén el tema en esta plataforma El concepto de aquel teorema dice el lema, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma